A mí me encantaría preguntarle a don Fernando Ocampo o a alguien de la Junta Directiva de la Liga si nos tuviera el chance de contestar a alguien ¿Cómo queda la Junta Directiva si Rubén Israel no regresa? ¿O qué explicaciones van a dar? No, ¿cómo queda? A mí me parece cómo queda porque el jueves fue un bombardeo hacia todos los que habían dicho que no regresaba diciendo que si va a venir ¿Y si no regresa? ¿Cómo queda la Junta? La credibilidad del equipo por eso es que yo siento que este tipo de temas se han manejado perdón, pero malísimo, malísimo ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si no vuelve? Es un mensaje muy negativo Si no vuelve no hay entrenador para empezar el campeonato ¿O va a Wilmer? Sí, 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 ¿sabe quién? ¿Sabe quién, Wilmer? ¿Y si no vuelve qué pasa con Dos Santos? Otra vez así como para agarrarse de la cuerda sería la salvación el plan B ¿Y si no vuelve qué pasa con Dos Santos? Su preparador físico Imagínese Y tras eso es que es preparador físico, ¿verdad? Bueno, y técnico A lo que han dicho los dirigentes de la liga el equipo está a cargo de Dos Santos No mencionaron a Wilmer Por eso, pero imagínese no es y por algo no es entrenador por algo siempre ha sido un complemento de Rubén Israel A las 9 y 21 en la mañana que mejor sea un integrante de Junta Directiva de Liga Deportiva Alajuelense el que nos aclare tantas dudas que hay en torno a la situación del técnico Rubén Israel que hasta la fecha no se sabe si va a continuar o no en Liga Deportiva Alajuelense y que a esta hora 2 de enero tampoco hay claridad si va a estar el 6 o el 7 perdón de enero sentado en el banquillo en el debut de la liga en el Campeonato Nacional Federico Calderón es el vocero de Junta Directiva primero un saludo de feliz año don Federico muchas gracias por atendernos aquí empezamos de inmediato el año con noticias que tal buenos días Pablo buenos días y buenos días muchachos en cabina igual feliz año para todos don Federico la gran duda la forma como se ha manejado el tema de Rubén Israel a esta hora 2 de enero usted puede confirmarle a los a los manudos a los alajuelenses que Rubén Israel será el técnico el 7 de enero no Pablo eso eso creemos que va a estar difícil de que él inicie el torneo o sea que él pueda estar de vuelta esta misma semana aquí en el país lo que sí les podemos confirmar es que el 7 de enero quien va a estar en el banquillo dirigiendo el equipo es Nicolás Dos Santos que es el asistente técnico que venía con don Rubén y es el que tiene en este momento a cargo el equipo en la parte física y táctica si para algo tan pronto como es el 7 de enero no hay una no se puede dar una claridad al manudo entonces le voy a hacer quizás una que sea más difícil la junta directiva de la liga puede asegurar que Rubén Israel seguirá como técnico de la liga para todo este primer semestre del año no no podemos todavía Pablo afirmarlo el profesor Israel se va a comunicar con nuestro presidente Fernando Campo probablemente mañana mañana sería miércoles mañana o el jueves para darle un panorama un poco de cuál es su situación y y bueno y que viene a futuro ¿verdad? si él puede regresar al país o definitivamente le va a tomar un poco más de tiempo atender su tema personal pero parece que sabía más otra vez otros la otra gente porque antes de irse ya se había dicho y ustedes lo calificaron como rumores que Rubén Israel no volvía este si eso sucede entonces los rumores no eran tan rumores eran los que ustedes lo que no sabían mucho eran ustedes más bien ¿no? no totalmente falso Pablo claro que sí lo sabemos pero aquí se trata de un tema personal o sea nosotros no podemos andar divulgando temas personales de personas porque es una persona no es un simple técnico sobre todo es una persona un ser humano que tiene una situación personal que nos pidió tiempo para ir a atender un asunto personal que salió de emergencia de última hora tuvimos que cambiar el etiquete de regreso a él buscar el etiquete de regreso a él y a su esposa y no podemos andar divulgando lo que otros irresponsablemente inventan o conocen y simplemente por querer ganarse unos cuantos seguidores en Twitter lo publican y no o sea claro que sí lo conocíamos desde un principio ahora lo que también desde un principio sabemos es de que su regreso eso no podemos confirmarlo porque no es un tema de que fue a firmar la venta de una casa y se regresa o fue a vender el carro y ya se va a regresar es un tema personal es un tema de salud que tiene que ser valorado y pues ahí se pueden dar varios panoramas de lo que puede pasar con la salud de él y uno de esos panoramas es de que definitivamente él no pueda regresar porque tenga que tomar más tiempo para ver su tema don Federico buenos días ustedes de previo antes de firmarlo sabían de la condición de él no 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 este Rodolfo buenos días en realidad yo creo que ni él mismo la la sabía esto fue algo bastante inesperado que le ocurrió en la última semana que estuvo acá verdad él estuvo dos semanas y media más o menos en los últimos cinco días él empezó a sentirse un poquito mal y y la verdad que nos tomó por sorpresa a todos para para contarles algo y y un poquito que vean cómo estaba el panorama de casualmente ya hasta casa había seleccionado el profesor Rubén y el profesor Nicolás donde donde vivir y estábamos en los trámites de de firma de los contratos de casa de ellos dos ayudándoles ahí un poco con con la logística entonces este le fue fue una cuestión imprevista para todos incluido para el mismo profesor Israel y para el mismo Nicolás ustedes ya se comunicaron con él en los últimos días don Federico no Daniel aquí el tema es este él él viaja el 31 verdad prácticamente fin de semana primero seriado entiendo que hasta hoy él inicia las gestiones personales allá en en Uruguay entonces digamos que no hay mucho avance porque cayó en fin de semana en fin de año y en feriado y se complica un poquito hay tres días que prácticamente es simplemente esperar a que lo a que lo valoren y ya han analizado el panorama en caso de que él les comunique que no puede regresar al país claro si no por supuesto ya si él si él no puede regresar ya pues todo está pues fríamente coordinado solo que hay que esperar a que nos comunique para nosotros poder oficializar cuál sería el plan siguiente porque como hay posibilidades de que él regrese él mismo porcentaje de posibilidades de que él requiera quedarse más tiempo en en Uruguay verdad entonces hay que esperar aquí lo que queda es esperar el equipo sigue trabajando no se altera en nada el plan de trabajo que tanto el profesor Rubén Israel como el profesor Nicolás dos Santos traían se sigue al pie de la letra al mando de Nicolás que es una persona que tiene más de 11 años de trabajar juntos y de implementar su metodología de trabajo en varios equipos en los que han estado dejarlo a él como el plan A es una posibilidad don Federico no sé si tiene los atestados como para que él sea técnico de Liga Deportiva La Juelencia hablo de Nicolás dos Santos él tiene licencia de entrenador A pues prácticamente la escuela uruguaya en alguna medida es un poquito diferente a lo que nosotros conocemos tradicionalmente Nicolás es el asistente o ha sido el asistente que maneja la parte física pero ha sido asistente técnico entonces realmente Nicolás está capacitado para dirigir cualquier equipo tiene mucha experiencia en dirección de equipos como asistente pero de ahí el que tiene los atestados los tiene ¿Y cuál es el rol de Wilmer López en este momento en la liga? porque se escucha poco de él pero no sé si está trabajando como asistente técnico o es el asistente de Nicolás dos Santos lo veremos de asistente de Nicolás dos Santos para el domingo Wilmer desde el inicio de este proceso con este cuerpo técnico él es parte del cuerpo técnico valga la redundancia es asistente del cuerpo técnico y continúa como asistente del cuerpo técnico o sea que ahí están trabajando los dos bueno todo el cuerpo técnico inclusive ya hoy se reincorporó se reincorporó Johan que es preparador físico de planta de la liga para ayudarlos en la parte física de los entrenamientos que se tienen todas estas semanas sí bueno la situación no está tan no está tan clara verdad ni siquiera todavía saber ustedes si el técnico regresará o no al país ahí hay como 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 un tema que queda pendiente don Federico pero también hay temas pendientes con jugadores de la liga y el caso específico de José Miguel Cubero que ha pasado con Cubero ok ya te respondo de Cubero nada más si me gustaría que la la afición y los socios tengan algo claro si efectivamente el profesor Rubén se fue por una situación inesperada no está claro su regreso eso es una realidad creo que lo vamos a tener claro en los próximos dos tres días lo que sí está claro es que el plan de trabajo está intacto y se está implementando de manera intacta a cargo de el profesor Nicolás Dos Santos entonces digamos pero en temores de que el equipo su pretemporada se vea suspendida o o disminuida es totalmente incorrecto el equipo sigue el mismo plan de trabajo que ya se había diseñado ¿verdad? entonces digamos que en ese sentido nosotros estamos bastante tranquilos de que todo sigue evolucionando y eventualmente si el profesor Nicolás Rubén Israel no puede regresar pues igual ya tenemos un cuerpo técnico capaz de asumir el equipo con respecto a José Miguel Cubero es nuestra intención que nuestro presidente el fin de semana ya lo pueda presentar como jugador de Liga Deportiva La Volense José Miguel está ahorita en España me parece que viaja hoy o mañana de regreso le está esperando unos documentos unos papeles que tiene que retirar allá hoy es primer día y él estaría llegando como a finales de esta semana ya acá al país pero ha estado acá en el país sí no, no, no él vino y se tuvo que regresar a España tenía que entiendo que él tenía que ir a hacer una hacerse la desvinculación con el club que tenía ya en la segunda de España y hacer unas diligencias personales que le concluyen hoy o mañana y ya se regresaba pero él no estaba acá en el país Mario Martínez Don Federico de Mario Martínez todavía no podemos confirmar ni comunicar nada porque exactamente está en la misma situación hace una semana dos semanas tres semanas se ha mostrado un interés en él han habido algunas conversaciones pero todavía no es un fichaje cerrado créame que apenas igual como ha sido la tónica apenas nosotros fichemos y cuando digo fichemos desde que ya hay una firma estampada le comunicaremos si eventualmente va a ser jugador de Liga Deportiva de la Juelense o no lo va a ser ¿verdad? a él le quedan todavía seis meses de contrato con el Real España entonces pues por ahí es un bueno sí queda queda un plan B en caso de que no venga Mario Martínez porque es que me parece que de los fichajes es uno de los más pesados yo creo que si veíamos una liga reforzada yo creo que la figura de Mario Martínez sea como si llamaba la atención en la media cancha me dice usted que todavía no hay certeza de si va a venir o no en caso de que no venga o que no firme hay un plan B o la liga se queda sin esa figura de 10 que iba a conseguir con Mario Martínez hay ahí algunas opciones este Rodolfo pero no en realidad el equipo no se está armando alrededor de un jugador o de una figura de un 10 por supuesto es un jugador interesante lo hemos dicho nos ha resultado llamativo ver la posibilidad de que él venga pero en realidad el trabajo no se ha hecho con base en que él esté o no esté de hecho si él viniera pues imagínese se va a integrar súper tarde al equipo le tomará varias semanas para para ponerse a tono en la parte física y táctica pues hay que darle un descanso en disputar final entonces la verdad que diré si se puede fichar genial si no no hay así como que desesperación de que tenemos que salir a buscar hay unas opciones por ahí pero tampoco tampoco hay premura por fichar creo que los fichajes de este torneo los hemos hecho con suma cautela y muy seguro de lo que queremos ¿y qué es lo que los separa de la liga en este momento don Federico que es que falta la firma nada más o todavía falta conversar con él no sé si alguien va a viajar de la liga a convencerlo que es lo que está pendiente no la negociación ha llevado directamente Fernando Ocampo y la verdad que igual muy respetuosos como lo hemos dicho de la situación que él estaba viendo que era disputando la final con su equipo no no hemos sido muy insistentes en 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 ficharlo en cerrarlo antes de de que terminara la final de él él acaba de terminar se ha tomado unos días de descanso igual Fernando está fuera del país y y por ahí las negociaciones se retomarán y pues si nos conviene genial y si no pues igual como les decía el trabajo no está planificado con base en esa figura si yo quisiera consultarle don Federico sobre la posición suya y también como aficionado ver a una liga que ustedes en un principio tenían construida para iniciar el campeonato de la mejor manera ahora con las consultas que le hemos hecho yo no no veo que se inicie con certeza el próximo domingo es que el campeonato empieza este domingo pero no nos podemos ir muy largo no veo entrenador veo figuras bueno veo un fichaje que todavía está ahí que yo pensé que ya estaba más cerca otro cuero que no se sabe cuándo esos dos no los veo jugando como en 15 días y y las otras situaciones que han pasado con la liga con lo de Venegas y con lo de y con el regreso de Meneses que fue tan criticado pero digamos lo de Johnny Chávez que fue el inicio estaban a punto de anunciarlo y por una decisión del Santos se tuvieron que ir atrás es decir se va más allá desde inicios de diciembre pero yo no sé la posición de ustedes don Federico yo no sé si siente como que se les complicó de un momento a otro si algo ya estaba planificado o como lo ven no, no, no para nada Rodolfo no, no verá que no es el sentimiento que hay en la en la junta directiva si algo hemos aprendido de esta industria del fútbol es que las cosas son reales cuando son reales y no cuando uno piensa que van a ser muy sencillo el mejor ejemplo teníamos un jugador que le abrimos las puertas porque nos había dado su palabra de que iba a firmar con nosotros y por supuesto fue un jugador que salió de nuestro equipo y de un momento a otro decidió irse para otro equipo entonces realmente ningún trabajo hemos planificado con base en supuestos de que vengan el caso del profesor Johnny Chávez era uno de los candidatos que habían pero no era el único y estos muchachos que todavía no se incorporan o que no podemos todavía decir que son jugadores de la liga porque no porque no lo son como el caso de Mario Martínez igual si él no viene o sea el equipo está suficientemente bien reforzado y con una planilla muy buena para iniciar el torneo igual en el caso del técnico si el profesor por alguna razón no puede regresar en las próximas semanas tenemos un cuerpo técnico capaz y estamos total absolutamente convencidos y confiamos en ese cuerpo técnico que es el que va a llevar a las riendas de la liga en este torneo bueno a mí a mí sí me deja dudas todas esas cosas pero bueno habrá que ver en la cancha es donde se tiene que demostrar que efectivamente no hubo nada de este o que ninguna de esas situaciones afecta al final es lo más importante que es lo deportivo yo no sé si ustedes ya para terminar don Federico leyeron la noticia de hace dos años acá la gente no se va tan rápido ¿verdad? de hace dos años en enero de dos mil quince cuando el que hoy es entrenador de la liga también pidió una autorización de dos semanas para un tema familiar estando con su equipo el Barcelona ¿verdad? de Ecuador y una situación muy similar se empezaron a dar no sé especulaciones de que era lo que pasaba y pidió un permiso pareciera entonces que no es la primera vez que lo hace también el entrenador Rubén Israel que al final sí regresa sí pero a ver créame que el tema de cómo fue su paso por el Barcelona Sporting Club de Ecuador fue algo que yo personalmente averigüé a petición de nuestro presidente Fernando Campo y créame que allá le tienen muchísima estima al profesor Rubén Israel por el trabajo que hizo creo que son coincidencias de la vida nosotros sí teníamos conocimiento de un permiso que él nos había pedido en febrero casualmente el domingo de elección él ya no lo había anticipado previamente se le casó una hija y nosotros previo a contratarlo él nos había solicitado ese permiso pero no sé será el tiempo que dirá si son coincidencias o no nosotros creemos en la palabra del profesor Israel y le gustosamente le dimos ese espacio de tiempo que él requiera para que vaya a atender su tema personal sabe que aquí es bienvenido con los brazos abiertos una vez que como él bien dijo cuando estén 100% condiciones de dirigir y hacer los campeones voy a regresar ya sea en unos días o en unas semanas y si por alguna razón porque en esto de la salud usted no puede pronosticar nada si por alguna razón pues no regresa igual estamos por supuesto abiertos siempre a conversar con él y ver cuál es el futuro lo importante vuelvo y repito es el equipo no se ha armado con base en una persona en lo que respecta a dirección técnica es con base en un sistema de trabajo que traían él y Nicolás sigue exactamente intacto y con los jugadores pues reforzamos la planilla con los jugadores que tenemos y que confirmamos hoy que puede llegar uno o dos eventualmente pero vamos a tener un equipo de 24 25 jugadores dos más dos menos no nos van a hacer la gran diferencia en realidad son refuerzos que podrían venir y si no vienen pues el campeonato me será el domingo y con la ilusión de hacer un muy buen torneo bueno Federico muchas gracias reiteramos el saludo de feliz año muy amable una vida muchísimas gracias y feliz año para toda la audiencia muchas gracias don Federico vocero de junta directiva de la liga de la liga de la liga ¡Gracias!